vamos a presentarles a continuación otro ejemplar amigos que está disponible por acá en Rancho La Esmeralda acá tenemos otro torete guir puro es el permítanme le voy a ver el número es el 329 sobre cero un animal con muy buenas características un animal bien bien profundo y ya está trabajando tiene su registro él es nieto de radar vamos a hacerlo pasar un poco más al frente para que ustedes puedan apreciar los amigos ah cuéntanos algunos detalles don joberto que vemos por acá al frente acá tenemos un torete él es un indobrasil rojo con registro el número de él es el 63 sobre cero es un toro que ya está trabajando acá tenemos un torete indobrasil rojo con su registro ya está trabajando acá tenemos un toque que vemos en el otro no 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 Aquí tenemos el siguiente emparo, amigos, disponible por acá en Rancho La Esmeralda. Para más información pueden contactar a Don Jovel. Cuéntenos, Don Jovel, algunos detalles sobre este emparo. Tenemos otro Toretta Aguirre, es el, permítame, es el 370 sobre cero. Él es un hijo de Gallio Fit de Mutum. Espéreme, vaya. Muy bien, amigos, este canal es el Salvador en el Campo. Acá les ofrecemos el siguiente ejemplar disponible en Rancho La Esmeralda, en Anamorós, en Tulima. Háblenos, Don Jovel, algunos detalles sobre ese ejemplar. Acá tenemos un Toretta Aguirre puro, es el 312 sobre 1. Es un hijo directo de radar. Un animal muy bonito físicamente. Vea la estructura del cuerpo. Una jiva bien balanceada. Una frente bien convexa. Un animal en pleno desarrollo, con mucha amplitud de barril. Buen prepucio. Buenos aplomos. Con mucha mansedumbre. Acá tenemos este ejemplar para alguien que quiera comprar algo bueno, pues algo de calidad. Acá tenemos este ejemplar para alguien que quiera comprar algo bueno, pues algo de calidad. Acá les presentamos, amigos, algunas novillas disponibles. ¿Cuántas son en total, Don Jovel? ¿Más o menos qué edades oscilan? Pues ahí tenemos, hay un total como de unas 35 hembras disponibles. Las edades tenemos desde 14 meses hasta 3 años. Hay unas preñadas, hay otras que ya están por preñarse. Tenemos de todo. ¿Y qué genéticas más o menos poseen estas novillas? Acá tenemos de diferentes genéticas. Hay hijas de nobre. Hay unas nietas de radar. Tenemos de jaguar. También tenemos líneas de toros viejos, de krishna. Hay variedad, pues ahí cuando el cliente le interese algo, ahí le vamos a explicar, pues que nos diga cuál le gusta y ahí vamos a detallarle bien la genética que tiene cada una. Acá les presentamos el siguiente ejemplar disponible en Rancho La Esmeralda. Cuéntanos, Don Jovel, algunos detalles sobre este torete. Acá tenemos un torete de guirpuro. Es el 314 sobre 1. Es un guirpuro. Un animal con muy buena genética. Él es hijo de radar. Vea lo fuerte de ese toro. Un animal muy bien, con buenos aplomos. Un buen prepucio. Unos buenos testículos. Y con bastante belleza racial. Él, pues, como le digo, es hijo de radar. Tiene bastantes características similares al padre de él. Incluso, como lo he mencionado, hoy vamos a aprovechar para colocar ahí, en cuanto a su genética, el padre, para que ustedes puedan conocer un poco más sobre de dónde proviene, más o menos. Y esto les sirva mucho a la hora de escoger el ejemplar que ustedes decidan. Y la verdad que acá, Rancho La Esmeralda, posee diferentes toretes de muy buena genética. También posee ejemplar escroyo. Qué bueno que Don Jovel se reconoce cuando un animal se escrollo o cuando es importado.